Llegó el día que tanto esperé, que tanto soñé. Yo quiero demostrar mi talento, lo que siento por dentro y lo voy a lograr, lo voy a lograr. Coradecom, somos una organización social sin ánimo de lucro que contribuye al desarrollo cultural, audiovisual y periodístico de las comunidades étnicas de Colombia para trabajar en clave de paz y derechos humanos de jóvenes afros e indígenas de Zaragoza, Antioquia y el país, utilizando la cultura y las nuevas tecnologías como herramienta para la construcción y resistencia social. Lideramos procesos formativos audiovisuales y ofrecemos servicios y productos en el mismo rubro. Coradecom nació el 8 de julio de 2016 y se inscribió en Cámara de Comercio el 9 de septiembre del año 2019 con el objetivo de formalizarse y ofrecer más garantías empresariales a nuestros clientes. Somos un proyecto que nació como resistencia social a las dificultades que enfrenta la población juvenil del Bajo Cauca y en especial en el municipio de Zaragoza. Coradecom tiene una amplia oferta de productos audiovisuales para empresa pública y empresa privada, como también paquetes formativos. Con el apoyo de USAID, el Ministerio de Cultura, Gobernación de Antioquia, Fundación Oleoductos de Colombia, Coradecom ha formado a cerca de 350 jóvenes en producción audiovisual en el Bajo Cauca antioqueño. Hemos además participado de proyectos de fortalecimiento empresarial con el programa Antójate de Antioquia y el proyecto Reactivación Sostenible, donde recibimos formación en temas como conexión de mercado, innovación tecnológica, fortalecimiento financiero, equidad de género y al final recibimos dotación de equipos tecnológicos para mejorar nuestra gestión al poder tener herramientas para prestar un mejor servicio. La Corporación Audiovisual Étnica de Colombia, Coradecom, será una corporación reconocida a nivel local, regional, departamental, nacional e internacional por ser un lugar de formación audiovisual y el uso de las nuevas tecnologías, al igual que oferente de productos y servicios audiovisuales, aportando al desarrollo social, ambiental, económico y cultural de la población étnica de Zaragoza, Antioquia y el país, con énfasis en la población juvenil.